hola hola bienvenidas a este hermoso espacio tengan cada uno de ustedes muy buenos días hermosas gracias por estar en este espacio todos los días les subo contenido para que vayamos variando allí de ropa de ideas de cómo podemos vestirnos hermosas yo sé que para muchas es fácil vestirse pero para algo otras nos cuesta un poco así de que para eso para esas personas está indicado este canal además de eso hay hechuras de blusas en las cuales nosotros podemos tomar una idea y así sacarle el provecho necesario todas sean muy bienvenidas y gracias por ser parte de esta pequeña familia porque para mí ustedes son una familia acá les traigo diversas formas de vestirse como blusas muy bonitas blusas con estampe algo otras lisas muy bonitas las blusas para diferentes personas de su cuerpo ya que a veces nos quedamos con un solo tipo de blusas sabiendo que hay múltiples hechuras de blusas para cada cuerpo hermosas acá les presento una galería muy bonita de blusas muy bonita de blusas para diferentes personas y así podernos nosotros combinar perfectamente con estas hermosas prendas estamos un poco en vacaciones en muchos lugares puedes utilizar tus chores o tus blusas destapadas para estos eventos usarlas con estos jeans favoritos y así ser la estrella del momento y señora bonita vídeo hasta el final y si usted lo disfruto hasta el final la invito a que se suscriba que comparta denle like si te gustó el vídeo hermosas las blusas hay muchas hechuras de blusas como muy casuales como muy formalonas como muy coloridas y así hay para cada persona todas somos diferentes todas tenemos diferentes gustos pero este canal no es para que usted se vista como dice el canal sino como dice usted como a usted le parezca mejor como usted se sienta mejor y así se va a vestir bienvenida hermosa la invito también hermosa al otro espacio silvana y más donde se sube también contenido cada dos días estas blusas son muy bonitas pero utilicenlas cuando ustedes se sientan cómodas porque como les dije para todos hay gustos algunas nos gustan blusas pegaditas otras con manga larga otras con manga ralas otras manga tres cuartas con corbatas ovaladas por dentro muy flojas como estas en fin todas tenemos diferentes gustos y así vamos a lograr nosotros a sentirnos bien cómodas y muy en moda acuérdense que la moda la vas a hacer tú en tu closet puesto que la moda va y viene la moda desde el momento entonces nos toca a nosotros hacer nuestro propio armario de ropa y así sacarle el máximo provecho bienvenidas y espero que estén pasando muy bonitas estas vacaciones disfrútenla a lo máximo siempre y cuando con protección tanto solar como las otras protecciones que ya lo sabemos así de que bienvenidas y suerte a todas que diosito me las colme de mil bendiciones en esta mañana y así agarrar el rumbo que diosito nos pone bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y adiós